¡Suscríbete al canal! ¡De los ojos! Ok. Endless. Jesucristo. Ok. ¿Qué tal si vamos al primer nivel? Vamos a probar qué tal está esta madre. Quisiera bueno. Aquiles. ¿Cómo apunto? No. Bueno. Aquiles. El general. O el berserker. No, si te taco de general. Suena como lo más principiante. No. ¿Y tú quién eres? ¡Wow! Sí que eres feo. Que agarre. ¡Ni siquiera ni me dejaste agarrar! ¡Ah, no mames! ¿En serio? ¿Con una piedra? Bueno, eso funcionó. ¡Oh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! ¡Esto sí que es feo! ¡Este sí es! ¿Qué te crees muy listo? ¿O qué? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto en tu hogar? ¡Ah! ¡Está en tu hogar! ¿Y aquí? ¡Ah! ¡Listo! ¡Eso relleno! ¡Wow! ¡Wow! Ok. No sé qué. Dice mi superfuerza. ¡Oh! 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 ¡Es que soy de Mario! ¡Lo pueden ver con mi parte! ¡Soy de pinche de Mario! ¡Uff! ¡Yeees! ¡Eh! ¡Ve esto! ¡Esto vanto pincheado, cabrón! ¡Ah! ¡No discambio de ponerle nada! ¡Uhm! ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Uhm! ¡Eh! 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 Bueno, eso funcionó de algo. Parece que no funciona nada de esto. ¡Me estás! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Noooo! ¡Ah, sí! Ya no te crees mucho, ¿verdad? ¿Alguien más? ¡Oh, cabrón! ¿De dónde saliste? ¡Enseñate que estés conmigo! ¡Mira lo que te pasó a tu amigo! ¿Qué? Aquí puedes verlo perfectamente lo que te pasó ¡Ah, bueno! ¡Ah, toma eso! ¿En serio no te molesta con eso? ¡Ah! Bueno, creo que este se murió a favor ¡Maldita sea! ¿Más de estos? ¡Vamos! Tengo el poder del... del... ¡No tengo poder! ¡No tengo poder de poder insultar a las personas así! Bueno, ¿están peleando? Bueno, ¡Yo voy por ti! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Esto hace que es un fallo de sangre! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Me quedas de más con eso, verdad? ¡Oh! ¡Para ser que un cuyo no te funcionó! ¡Oh! ¿También? ¡Ven acá! A ver... A ver... Bueno, ahí quedó Ok, ya quiero hacer Usar esto aca Ok ¿Qué es que os haces? ¿No tengo armas nuevas? Ah, bueno Ok, ahora me siento más Van Helsing así ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Ok, así está Ok, eso está chido Ok, headshot No fallaste En tu pinche carajo No, pero No tienes que protegerse, me dejó en la cabeza Uy, eso se fue al hombro Perdón, mi mala tontería Aca ¿Eh? A ver, ¿cómo te atreves? Ah, sí Ok, ya no tengo ¿Puedes matar con el arco de oro? Recibe el giro Saluda Y te pierda el nombre de todos ¿Flecha de oro? ¿Flecha de oro? Ok ¿Estás ahí? ¿Te saludo? Ok Ay, cabrón Con permiso Adiós Adiós Oh, cabrón Eh, tu pinche jeta, cabrón Hola Hola Ok, entonces Adiós, cabrón Eh, eh ¿Quién más quiere? Oh Ok, gracias por el arma Es que tu madre, cabrón 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 ¿Alguien más? Eh Ven acá Ven acá Tengo esto Tengo esto Eh, tu pinche boca Ah, sí, les da risa, ¿verdad? Pues eso también para ti Para sus madres Me siento tan graciosos En hacer esto Eh, eh Sí, bien, sí Esto se va a la paja de su madre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sáquese ahí Tú también, muérete Tú también, muérete Tú también, muérete ¿Qué te pasó? Oh, te cortaron el piecito Ah, pobrecito Eh, ¿de dónde estás? ¿Qué puto? ¿Te lo has tenido, imbécil? Uh Acerca a este cereza en el loco Ok Tráeme el puto Uy, estrategias Mírame Eso es lo que si no voy a meter a tu campeón ¿Todo? ¿El general arquero? Bueno Así Oh ¿Por qué es este, güey? Ok ¡Gale! ¡Fallaste, perro! ¿Eres otra? A ver A ver, avienta, pero ¡Ah, fallaste! ¿Verdad? Impresionante Impresionante Lo maté en un solo puto segundo, cabrón ¡Ey, mira, gracias! Hasta siete reales Eh Bueno, ¿qué les parece, putos? ¿Qué les parece? ¡Uh! ¡Uh! ¡Poce, lota! ¡Uh! ¡Sí! Ok Salúdame esta, cabrón Esta de aquí abajo Oye Vamos Pegan ¡Ah! A ver, tira Adiós esto ¡Escucha! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! Ok Bueno, esto Pero un tantito ¡Uy! ¡Fallaste esta, cabrón! Pero no esta ¡Ah! 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 ¡Vean esto! ¡Este video será de moslechizados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós a esto! ¡Qué burro! ¡Ey! ¿A dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, brazos! ¡Ah! ¡Adiós, piernas! ¡Adiós, otras piernas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Y once! ¡Adiós! ¡Y a otra te la te carguen! ¿Quieres perder las piernas también? ¡Ah! ¡Adiós, piernas! ¡Adiós, piernas! ¡Adiós! Espérate ¡Adiós, mano! ¡Adiós, otra mano! ¡Adiós, otra mano! ¡A la tuya! Espérame un patito ¡Adiós, mano! Ok ¿Preparados? ¿Listos? ¡POR! ¡Ah! Ahí está Está en posición A ver, espérate ¡Oh, esta patita está bien! Vamos ¡Tráeme tus más sucios perros aquí! ¿Qué? ¿Se te abrió? ¿Se te abrió? ¡No! Bueno, ya no tienes escudo Golpacito ¿Dónde están pequeños ustedes? ¡Uy! Casi me da Oh, vaya, parece que está aquí tejiendo Espero te desenguele a la mano, bueno ¡Otro! ¡Otro! ¡Eso! Sin mandíbulas, cabrones ¡Oh, oh! Más ¡Ah, no! Esquíame esta Gracias ¡Esquíame esta, cabrón! Esta, mera Ok ¿A dónde? ¡Adiós, manita! ¿Qué vas a hacer con tu escudo ahora, puto? ¿Qué vas a hacer? ¡Adiós! No, tampoco Muy bien Espérame tantito ¡Ah! No, la fallé ¡Ah! ¡Ah! Quiero cortar el brazo ¡Ah! ¡Bueno! Eso fue la cabeza ¡Uh! Esa mandíbula ¡Ugh! ¡Ugh! Como en Resident Evil 7 ¡Ugh! ¡Oh, vea! Se le saqué algo ¡Eh! ¡Estás peleado con acero! ¡Uh! Ven acá ¡Ah, sí! El martillo de Thor Y mi... ¡Ah! Voy a dejar que sea con esta Muy bien Esta cortiza Está blanda ¡Dáeme los putos! Dale, ¿qué quieres? A ver Vamos a ablandarte la carne primero ¡Oh! Este necesita ablandarse ¡Ablandado! 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 ¡Ey! 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 Espérate un ratito ¡Ah! ¡Ok! ¡Corte! ¡Ablandado! ¡Ablandado! ¡No! ¡Tú ya estás ablandadito! ¡Corte! ¡Y! ¡Corte! ¡Ey! ¡No me sigues! ¡Ok! ¡Oh! ¡Más ablandaditos! Bueno, tú necesitas ser ablandado ¡Ah! ¡Toma eso! ¿Qué? ¡Abladad! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Está súper ablandadito! ¡Ey! Espérate tantito Espérate tantito ¡Tanto! ¡Nos me golpeas! ¡Oh! ¡Hu, hu, hu! Aquí estamos para amantarte. ¡Amantarte! ¡Lub! Así es que está bien, no piensa las cosas. Ok, con un nuevo esconderé. ¡No! Tengo que nadar hasta la mitad! ¡Oye, qué hagas maldita esta hora! ¿Qué hago con esos huevos de repuesto? Ahora sí ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Free for all! Ok Estas están mejores, muy bien ¡Free for all! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Adiós! Ok, ¿quién es? ¡Oh! ¡Gracias! Ok Tengo que ablandar a ti Ablandarte Muy bien ¡Soy aquí! ¡Soy aquí, idiotas! ¡Oh! 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 ¡Ya sé! ¡Venme, carajo! ¡Hacerlo! ¡Ahí estás! Ok ¡Ahí estás! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Muerto! ¡No! ¡Muerto! ¡Es Dios mío! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Muy! ¿Qué les parece que esto es una idiotas? Boink, boink, boink. Ahí está. Boink, 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 boink. Boink. ¿Qué estás? Boink. ¿En serio? ¿Estos no son tus campeones? Parecen unos jugos de carne. A ver, dejadlo tan bien pintando este mar. Ok. ¿Vas a armar el arma? ¡Y es rápido! ¡Vamos! ¡Dámelo, perras! Oh, este que ha ablandarte. ¡Aplandado! ¿Cañaste? Ok. ¿Estás ablandadito o no? ¡No! ¡Aplandado! 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 ¡Uh, ahora sí estás ablandadito! ¡Ah! ¡Fañé! ¡Aplandado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Están entretenidos, putos! ¡Ah, sí! ¡Déjenme esto! ¡Oh! ¡Esto va a pagar el Twitch! ¡Oh, sí! ¡Dame esto! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué llamas? ¿Tienes que tienes lo que necesitas para sobrevivir? ¡Ah, claro! ¡Ya lo he hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplandado! 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 ¡Muy bien! ¿Quién quiere meterse con papi a Alucard? ¡Esto es para ti, puto! ¡Muy bien! ¿Quién quiere meterse con papi a Alucard? ¡Oh! ¡Tú primero! ¡Y noqueado! ¡Y noqueado! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡De barra, cabrón! ¿Más? ¡Oh! ¡Vas a pelear con los puyos! ¡Boink! ¡Boink! ¡Ah, tú sí eres de barrio! ¡Y a quién sí estábamos hablando, cabrón! ¡Boink! ¡Por! ¡Por! ¡Po! ¿Por qué no? ¿Por qué se vuelve a decir que es una máquina para matar? A ver, la vela Bien ¡Ok! ¡Vamos! ¡Enséñame lo bueno, cabrón! ¡Ok! ¡Tiene un reguilete! ¡Caballero! ¡Boink! ¡Muy bien! ¿Cuál prefieres? ¿El improvisado? ¿O el experto? ¡No, tú traes un experto! ¡Vamos con el experto! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ay, me mató la Mateo! ¡Pah! ¡Talgada! ¡Oh! Este está armado Pero espérame ¡Boink! 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 Y fallaste ¡Boink! 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 ¡Y así es como se haces esos! ¡Oh! ¡Ok! A ver Esta ¿Sabes qué? Vamos a entrar a un nivel profesional ahora ¡Pur! ¡Eh! ¡Así es como se hace! ¡Nada de skill! ¡Solo es mover una pelota como idiota! ¡Eh! ¡Tú quédate ahí abajo! ¡Oic! ¡Uh! ¡Mira cómo se te sale el ojo! ¡Oh! 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 ¡Ven nada más cómo quedó eso! ¿Ya vieron cómo quedó eso? ¡Se ve demasiado chistoso! ¿No? ¡Ya! ¡Sácate! ¡Ok! ¡Dame esto! ¡Eh! ¡Vete! ¡No quiero ver tu rostro! ¡Reguilecte mortal! ¡Reguilecte mortal! ¡Ay! ¡Mira! ¡Está sonriendo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Pérame tantito! ¡Vito que tengo! ¡Ok! ¡Tú no tienes brazos! ¡Así que! ¡Bum! ¡Vamos a ponerse en un nivel Propio para esta pelea! ¡Aquí era acá! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Estas piernas se van! ¡Estas otras también se van! ¡Eh! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡No lo atrapaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo atrapaste! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me quiere! ¡Pérame! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¿Quién quiere? No me quiere Vuelo Perdita, me dan el merguilete ¡Oh, cabrón! Si me dio Espera un tantito Ok, fallaste Ok ¡Vuela, vuela! Merguilete mortal ¡Ah, sí! ¡Reguilete mortal! Brazo roto ¡Reguilete mortal! ¡Oh, cabrón! Me diste Me roto ¿Qué? ¿Te romperon los pies? ¡Uh! ¡Tues! ¡Pudiste! Pero fallaste Salim Bueno, tú estás muerto Se salió volando ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Ya sé qué estoy haciendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vete! ¡Uh! ¿Está muerto? ¿Tú también? Y... ¡Oh! ¡Oh! Permítame tantito ¡Eh! ¡No puedes jugar con estas cosas! ¡Tienes que entenderlo! ¡Maldita sea! ¡Cuántas veces tienes que aprender estas cosas! ¡Eh! ¡Tengo que enseñar buenos motales! ¿Que no entiendes? ¡Así es como no se pelea, cabrón! ¡Tienes que hacerlo más épico! ¡Eh! 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 ¡Uh! Ok, dame esto Ok, vamos dobles bolas Sí, porque son súper pesadas Ok ¡Ven acá! Ok, ¿en serio? ¿Me trajiste el primo barato de Bruce Willis? ¿Quieres más? ¿Que te hacen así las pelotas? ¡Así es como se pelea, cabrón! Y ahora sí Que me paga con las vistas Porque nadie ve esto A ver si esto les gusta ahora ¡Oh! Mira Un like Gracias por ver el video No olviden suscribirse Denle a la campanita Denle like Y recuerden tenemos nuestras redes sociales Tenemos nuestro Discord Y síganos en Twitch Para que nos apoyen Y vean nuestro stream de cada semana